Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre el sistema de renombre y su importancia. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, ya sabemos que en Diablo 4 tendremos diferentes métodos de progresión. Algunos vinculados directamente al personaje que estemos jugando en ese momento y otros que se verán reflejados en nuestra cuenta al completo. Sistemas de progresión muy básicos y ya conocidos por todos, que no hace falta hacer presentación de ellos como puede ser el subir de nivel. Lógicamente a medida que vayamos subiendo de nivel podremos acceder a mejores objetos, por lo tanto tener mejores stats, más puntos de habilidad y a la larga más puntos de Paragon para completar también nuestra build. Y antes de entrar en materia, aprovecho a deciros rápidamente que para aquellos que no hayáis hecho la precompra de Diablo 4 y aún así queréis tener el acceso anticipado a la beta y jugarlo, desde ayer han puesto por sorpresa a la venta en Instagaming códigos de acceso, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción desde donde podéis acceder. Simplemente entrar y poner en el buscador Diablo 4, aunque seguramente no sea ni necesario ya que aparecerá en portada entre los juegos en tendencia. Desde luego pone que hay pocas unidades disponibles, así que quería comentarlo por aquí por si a alguien le interesase. Y os recuerdo como siempre que con cualquier compra de todo el catálogo de la web que hagáis desde mi enlace, estaréis apoyando el canal. Y comentado esto, volvemos a lo que nos ocupa. Hoy quiero centrarme en un contenido de progresión alternativo en Diablo 4, del cual podremos sacar beneficio para todos los personajes de nuestra cuenta. El sistema de renombre. Y os traigo un breve resumen donde hablaremos rápidamente de cómo funciona este sistema, los tipos de recompensa y cómo conseguirlas. Se trata de un sistema ajeno a lo que sería la progresión lineal vinculada a una campaña principal del juego y con el cual podremos potenciar nuestros personajes completando objetivos de forma secundaria a lo largo del mundo. Dicho con otras palabras y para que se entienda fácilmente, el sistema de renombre sería un sistema de reputación propio de cada una de las zonas de santuario. Que como ya sabemos tenemos 5 zonas. En cada una de ellas tendremos diferentes puntuaciones y estas puntuaciones de renombre siempre empezarán desde cero en todas las regiones con cada nuevo personaje. A medida que vayamos avanzando en nuestra puntuación de renombre conseguiremos recompensas como oro y experiencia que irán a parar a nuestro personaje activo pero a medida que vayamos completando ciertos niveles o etapas de renombre también iremos desbloqueando otras recompensas como puntos de habilidad y de paragon que se desbloquearán para todos los personajes que vayamos a jugar en esa misma cuenta durante la temporada. Algo muy útil cuando decidamos crear nuevos personajes ya que nos permitirá partir desde un bosteo inicial lo cual se traduce en un progreso más rápido y más cómodo. Cada zona tendrá las siguientes recompensas por renombre aplicables a toda la cuenta. El primer nivel que nos pedirá 80 puntos desbloqueará un punto de habilidad adicional. En el segundo por 100 puntos nos dará una carga de poción extra. En el tercero y cuarto nos pedirán 120 y 300 puntos respectivamente. Cada uno nos otorgará un punto de habilidad adicional. Y en el quinto que nos pide 300 puntos haciendo que nuestra progresión completa hayamos conseguido un total de 800 puntos nos dará 4 puntos de paragon. Esto quiere decir que como tenemos 5 zonas si completamos el máximo de niveles de renombre en cada zona estaremos desbloqueando 15 puntos de habilidad, 5 cargas adicionales de poti y 20 puntos de paragon. Lo cual es un beneficio extra muy a tener en cuenta. Pues bien imagino que muchos a estas alturas os estaréis preguntando como conseguir puntos de renombre en cada zona para desbloquear estas recompensas. Pues vamos al lío. Tendremos diferentes objetivos que nos darán distintas cantidades de puntos. Enumerándolas de menor a mayor estas serían descubrir un área que nos otorgará 2 puntos, activar un altar de Lilith que nos dará 5 puntos, encontrar un teletransportador o waypoint que serán 10 puntos, completar una misión secundaria nos dará 15 puntos, completar una mazmorra serían 20 puntos en este caso y por último completar una fortaleza 50 puntos. Tengamos en cuenta que pese a que las fortalezas es lo que más cantidad de puntos nos dará, también es el contenido más limitado por zona. E inicialmente nos será mucho más sencillo ganar una gran cantidad de renombre simplemente explorando el mapa para descubrir nuevas áreas, desbloquear waypoints y activar altares de Lilith. Y ya más adelante tendremos la opción de ir completando misiones secundarias que algunas de ellas apenas nos quitarán tiempo o simplemente nos podremos poner a farmear las diferentes mazmorras ya que tendremos muchas en cada zona y además de otorgarnos una buena cantidad de renombre son una muy buena fuente de ganancia tanto de experiencia como de oro como de equipo y por supuesto necesarias para desbloquear los diferentes aspectos legendarios del códex de poder. En cualquier caso gente tendremos objetivos de sobra en cada zona por lo que podremos escoger la ruta que más se adapte a nuestro estilo de juego o que más cómoda nos resulte para farmear estos puntos. Desde luego el sistema de renombre es un contenido muy útil que no debemos pasar por alto y sería recomendable realizarlo en las primeras etapas de juego ya que una vez que lo hayamos completado con uno de nuestros personajes nos permitirá beneficiarnos de las recompensas de cuenta para todos los demás personajes que queramos jugar en ese momento y podremos centrar nuestro tiempo en realizar otro tipo de contenido en game. Hasta aquí este breve resumen sobre el sistema de renombre gente espero que os haya sido triad, espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4 que como ya os comenté se viene mucho contenido cualquier duda que os haya podido quedar, cualquier cosa que queráis añadir si os gustaría ver algún tipo de vídeo en concreto me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios y por supuesto también a través de mi Twitter arroba yugo games con tres y donde iré informando de todas las noticias relacionadas con el juego por supuesto sobra deciros que estáis siempre invitadísimos a pasaros cualquier tarde noche por mis directos en Twitch yugo con tres y barra baja tv donde ya tengo programado un directo muy especial para el primer día de acceso anticipado el próximo día 17 así que os espero por allí a todos y todas dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima, adiós he vuelto al infierno a por ti y y Gracias por ver el video.